Violeta, te estás poniendo gorda, ¿no? ¿Quién es la más bonita? Cuando come, no hace caso a nadie. Ya tiene preparada para que la vamos a montar, la asillita más grande. Así que mañana ya empezarás a probar una asillita, que esta ya se te ha ido. Muy pequeñita. ¿Violeta? ¿Violeta? ¡Oye! ¡Mira los conecitos! ¡Oh, qué bonitos! Tranquila, sí. En la adolescencia ya vas a empezar a pasar de mí, que da vergüenza que te vean conmigo, ¿eh? A ver si he visto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!